El gran jefe de Washington envió palabra de que desea comprar nuestra tierra. ¿Cómo intentar comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? La idea nos resulta extraña, ya que nosotros no poseemos la frescura del aire o el destello del agua. ¿Cómo pueden comprarnos esto? Quizá, porque soy un salvaje, no logro comprenderlo. Liberto, seguiremos por nuestros propios caminos.